Todo lo que hiciste lo estás pagando y no soy yo, la vida te lo estás cobrando Congrese, coge lo que te merece, buscate un cura que te confiese Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y en caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta, que si te engañan duele Pa' caray y llorarás Puerto Rico, New York City, California, Chile, Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, DC De Guinness Bay, nuevamente los chocs se revientan Empezó la media de los weeks, estoy en la meca y sin go Muy rap hasta el puro gangsta, hasta mi genio en mi no Sabes que la llamo aquí yo, no seas no, cuántas TV wonder, pero ya tiene el control Y llorarás con otro week que te consuele Cumpliré con mi deber, como ceder, como pere Hagámoslo con la bebé, que sufre, más que lo doy no conviene No es culpa de mamita, mi papito Amo por igual, mi bonita, y eso hermanito Cuando tú crezcas te doy detalles No hay coraje, eso es lo que vale Dígame Everybody stops and they staring at me I got a passion in my dance and I ain't afraid to show it Show it, show it, show it I'm sexy and I know it Hey I'm sexy and I know it Check it out Check it out Hey Bingo, wingo, 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 ... República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Bolivia, Bolivia, ne제, Bamba, justement, Mexico, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Argentina, WA Baking is back Como si nada, no me han de llenar, ni a mí intentarme nada, tú me entiendes que no me vas a hacer nada Sigo pensando en las cosas que me faltarían por hacer, si yo no he hecho todo, tengo de todo, ahora suena el cartel Sigo ganando más enemigos, sigan tirando por donde a mí, ni que a mí, chico, please Supuestamente son calles, si yo no son calles, ¿quién dice que ustedes son calles? La calle tuya en la de sesame street, yo siempre sigo un cajon, y mi corazón, show you con Si no se llen de la casa, si no son calles, ya no llenar, no te loirán, show you to self que you are the murder for tonight And if you feel like you are the sexy, you soon put up your hands, ya feel it vibe, all me pee is on the mind ¡Aquí sin ni mentes! ¡Tú no lo favor que soy mí! ¡Ecuador! Perú, Paraguay, Uruguay, oscura, el mundo entero, you know who's this Bikini es ver, soy el verdadero, sueño callejero El alma del barrio, la luz del sicario, lejos de un guerrero Si es maco, ¿quién eras tú? Tu pato me haga reír ¿Quién va a hacerme algo en mí? Como quiera te pongo en tu espada Si no te tiro, no es por miedo, es que no es negocio El campeón no sube, rico no chata Un convicto, un querrito, una tonta, soñaste, wow, fantástico ¿Tú crees que porque los perros están debajo, los carros son mecánicos? Spanking, you are all standing, you're not a nurse standing Show it up, I do a body, no my ranking, I'm in, girl Quiero encontrar una sexy lady para amarla, pa' quererle que me vuelva crazy Y si tú crees que eres sexy lady, ven conmigo que nos vamos de viaje Tú no soy conmigo, a tú no soy conmigo I'm sexy and I know it Hey, yeah Girl in that body, girl in that body, girl in that body, girl in that body I'm broke out Girl in that body Tengo el poder mundial, me puedo ponerte en el stop, suena el carter en el store De quienes ven, tuve que haya un año y pico, no hay nada nuevo en Puerto Rico, nada paso De quienes ven, quien me flora, dale y para, que la tierra son clara, húntame en la cara Así como se hace, a usted vive y se nace, el mundo solo se hace, yo soy el dos y tú un clan Esto es payaso Soy un jefe, come on Dikin is there Conquistando el mundo entero Mami, yo no soy pa' esto Dikin is there Que más tengo que decirte Zumba Ja 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 Mucha inteligencia Dikin is there Que más hago mucho ese Zumba Dikin is there